Música Música Tíramelo Música Soy tu sicaria Me pongo fina Échale agua Hablo de la planta Hablo de la nalga Soy tu sicaria Me pongo fina Échale agua Hablo de la planta Hablo de la nalga Soy tu sicaria Me pongo fina Échale agua Hablo de la planta Hablo de la nalga Soy tu sicaria Me pongo fina Échale agua Hablo de la planta Hablo de la nalga Tíramelo 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 Manito arriba a las mujeres solteros Yo quiero saber dónde están los solteros y las solteras esta noche I know you're gonna take this Oye bebé, tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tú sabes mami, no es siempre Tíramelo Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Tremendo culazo Ay que calor Bajo este suelo y no pido perdón Papi, quítame el sol Tremenda fritanga Tremenda fritanga Por si tiene hambre Quiere mi amor Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga No hablo de la nalga Soy musicaria Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Si tiene hambre Si tiene hambre Si tiene hambre Si tiene hambre Ya tú sabes Con la niña YouTube Rain No hablo de la planta, 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 hablo de